Música Que tenga sabor tu día, que tenga sabor tu baile Que tenga sabor tu día, que tenga sabor tu baile Si es que te gusta bailar, conmigo debes venir No te debes cohibir, ven conmigo a gozar Música Que tenga sabor, que tenga sabor Que tenga sabor, que tenga sabor Música 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 Música